muy buenas chicos qué tal cómo estáis estamos aquí con kraftos survival y os voy a mostrar hoy un vídeo un poquito diferente a los que solemos hacer siempre sólo sería una zona o se hace la zona o cómo matar un boss o tal este vídeo va a ser diferente este vídeo vamos a dedicar a explicaros cuáles objetos son lo más importantes y los que nunca debéis de dejar en las zonas vales allá sea comida lo que sea vamos a ir paso por paso y esto esto es una guía tanto como jugadores principiantes medios y avanzados para conocer principal y los principiantes no te dejes objetos que tú piensas que no son tan útiles vale ya que no todos no todo el mundo tenemos esta mochila y nos podemos siempre llevar todo el material a la base entonces si tienes una mochila pequeña y eso tenéis esto en muchas zonas vais a tener que dejar objetos lo voy a decir cuáles objetos nunca dejar vale o esto por un orden de escala no de de rareza no sea de rareza o de importancia vamos a empezar por la comida vale vamos a empezar por la comida y yo creo que para empezar por la comida vamos a empezar para decir la comida o voy a decir que es lo más fundamental que hay vale al menos hasta que consigue es un báculo de curación pero no obstante también decir que puede ser que algún día cuando usemos el báculo de curación también se gaste vale que yo creo que es lo más probable porque así está muy roto demasiado roto demasiado roto entonces si eso pasará algún día claro tenemos que tirar de martillos y no todo no todo el rato vamos a estar curándolo con el báculo vale el juego no creo que esté hecho así para que la cura sea infinita siempre entonces bueno yo lo dejo en aire yo me estoy preparando por si acaso algún día pasa eso y vosotros pues yo creo yo hace lo que queráis entonces voy a decir que objetos nunca dejar vale en comida chicos si no tienes el báculo deciros que la comida es el objeto más importante que todos más incluso más que el hierro que la tela y que muchos objetos importantes pero la comida si no tenéis el báculo de curación es lo más importante eso para empezar ahora vamos a vamos a meter aquí vamos a meter a la güera para que es el objeto más a la obra y ir a la parcela nosotros metemos en la parcela el nabo eso es una es una comida que no es tan necesaria pero claro si no tenéis comida es muy necesario porque porque te da bastante comida es mejor que la que la carne cocinada e incluso y aparte te va a dar agua si entonces tú el nabo si te son en espacios te puede llevar el nabo pero bueno si te sale un nabo no hace falta que lo cojáis obviamente la siguiente comida más o sea lo el top vale es la esto de aquí vale la semilla de jengibre la semilla de jengibre nos va a dar esto que esto no va a dar directamente energía o sea lo más importante siempre va a ser priorizar esto siempre o sea esto siempre aunque sea uno entonces lleva siempre vale porque con esto tú vas a hacer aquí en la mesa alquimista cosa en la mesa alquimista vas a hacer esto vas a hacer esto de aquí juega la mesa alquimista no juega ya me empezaría no en la hoguera en la hoguera perdón en la hoguera vale en la hoguera vas a hacer con tres de estos una botella de estas que están esta botella te va a dar 20 energía pero cuando consigues esto no lo gastéis no lo gastéis vale porque porque si conseguís eso estos a ver esto es una vida una guía pues para patrojo porque luego con eso vais a poder hacer esta posición aquí con dos de estas vas a hacer hacer está esos dos de éstas te darían 40 y esto te va a 50 entonces yo mi recomendación es que vayas ahorrando todas estas que podáis y luego una vez que puedes fabricar esto hacéis está eso de comida es el top vale es el top luego importantísimo vale ahora vamos a pasar ya a la cosa buena la carne chicos es el objeto más importante de comida que hay actualmente porque con la carne vais a poder hacer los estofados este estofado de aquí está bugueado al tener los mismos ítems que el arriba cuando vosotros intentéis hacer este siempre vais a hacer esto así que éste no se puede hacer aunque lo intenté no se puede hacer pero esto es muy importante para cuando seamos en un nivel un poquito más avanzados es muy importante que guardéis toda la carne porque porque las alubias te van a sobrar o sea tanto en el en este de wendigo como las perras te van a dar muchísimas salud y entonces las salubias te va a sobrar pero la carne una vez que ya empecéis a avanzar un poquito de historia y tal no va a seguir a zonas verdes y si no vais a zonas verdes no hay tantos sitios donde tienen carne entonces si empezáis a coger canora empezar a guardar carne porque luego va a hacer falta para hacer estas comidas vale para hacer esta comida que es mejor que la de las alubias vale que es esta yo actualmente esté haciendo lado esté haciendo está y estoy haciendo está y estoy haciendo también está en la otra mesa de trabajo vale pero en teoría la carne es lo más importante no la comité es aquí os ha dejado así vale porque lo bueno de esto que cuando empezamos a coger el pimiento vale esto se va a coger en el dolme y en la zona roja de bosque vale la zona de zona roja de bosque vais a contar la semilla y con la semilla vais a hacer esto y vais a poder hacer esta comida que es muy buena y según 10 implementan eso que estoy diciendo de que el báculo de curación se gaste tendremos que tirar comida entonces es importante esto vale que cojáis empecéis a guardar la carne las alubias guardan unas 300 400 tienen la base y eso vale y también creando las solos pero claro el agua es otra cosa fundamental vale primer paso el agua es lo más importante el primer paso sería la el jengibre luego el agua y luego la carne vale sería ese orden y luego ya pues luego ya los pimientos y después luego ya las alubias y cuando seáis bastante bastante avanzados vale empezar a coger las setas un poco así cuando vais a por ejemplo al evento del oso o cogí las setas y vais haciendo esta carne cuando esta carne por ejemplo te la podéis llevar al dolme vale que te va a curar 210 y te va a dar durante 10 minutos 200 más de vida o dolme una zona roja más de las tres o cuatro de estas y vais a tener 200 de vida para que nos puedan matar eso sería lo que viene siendo la comida chicos ahora vamos a vamos a ir al cofre vale así que con este orden jengibre el agua y el y la y la carne vale el agua la vez a usar tanto como para hacer alubias como para hacer ventajas como para hacer ventajas también de esto te piden uno de agua donde tela y dos de hojasoles las hojasoles cuando seáis muy avanzados no hace falta coger ya tantas hojasoles vale obviamente cuando vais a a yo que sé a esto del oso pues la cogeis y vais juntando un poquito para hacer esto vale y luego vale otras cosas así de comida bueno comida de curación vale ser importante que cuando se hay nivel bajo empecéis a coger los huesos para convertirlos en polvo de huesos porque porque luego hasta que no hay que ser el nivel 60 y no y no puedo decir al dolme oa nivel 50 la única forma de hacer compresas vale más aparte de esto que te la dan en la zona amarilla la zona roja la única forma de hacer compresas vais a tener que hacer tintura ósea la tintura ósea una vez que empecéis a hacer dolme la tentura ósea os va a sobrar pero hasta que no llegues a nivel a hacer el dolme pues sería bueno hacer polvo de huesos para hacer tintura ósea y así empezar a hacer compresas vale y ya está la comida más o menos ya estaría así luego esto ya hay que ser yo aún no tengo desbloqueado vale porque me piden 25.000 de prestigio y tengo 23 mil pero bueno sería sería para más avanzados luego ya vamos a venir aquí chicos y os voy a decir cosas importantes vale que no debéis dejarnos la comida la hemos visto o sea yo ya veis que tengo aquí un montón de abastecimiento pues acaso pasa eso de que el báculo curación se gaste por uso pues yo no me pasará nada porque tengo un montón de alubias tengo un montón de de sopa de estas que estas sopa la estoy sacando tanto en el domingo la zona roja no me la gasto yo las cojo y me las tengo para la base tengo un montón de caldo de carne vale y tengo un montón de alubias tengo un montón de alubias y aparte tengo un montón de esto bueno tengo mucha comida por si acaso algún día implementan eso no pillan los dedos no luego vamos a ir a la parte del hierro vale el hierro es importante al principio es importante al principio pero luego ya cuando subas a nivel 30 nivel 40 o nivel 50 ya el hierro no es tan necesario no es tan necesario sin embargo el acero siempre va a ser necesario porque te piden un montón para subir las mesas te piden un montón para hacer las placas de acero que 33 de acero es una placa de acero y placa de acero te van a pedir casi todas las mesas así que por aunque diga ese pie es que tengo a 300 que tengo 400 creerme que eso se se vuela o haciendo espadas de veterano o sea de escenario y eso el acero es importantísimo siempre siempre cogerlo valorizar su prioridad los clavos estos y las placas estás haciendo las perreras cada día al final os van a sobrar muchísimas los objetos que tenemos aquí el oricalco 34 o nunca dejarlos ahora y calco aunque sea uno o dos lingütes o tres lingütes cuando estéis en el dolme o en algún sitio estos cogerlos porque con eso luego más adelante os van a pedir las mesas sirve para hacer las mejores armas del juego la mejor ropa del juego o sea el orical que es importante eso es una cosa que ya vale luego objetos así raros los cables de hierro son importantísimos os van a pedir muchísimos muchísimos vale o sea nunca va a sobrar cable de hierro siempre coger aunque sean 12 lo coges con seis niveles 60 que ya está empezando a hacer el dolme y las zonas rojas o nivel 50 y pico vale es esto y esto siempre cogerlo vale porque nos van a pedir las mesas esto igual vale esto es como el cobre blanco que el cobre blanco vamos a hablar ahora el cobre blanco chicos es importantísimo os lo van a pedir y os van a pedir en cantidades exageradas vale el cobre blanco para cuando queréis subir por ejemplo la mesa de alquimista tengo 100 y piden 30 y otra mesa también te van a pedir cobre blanco entonces es importantísimo y aquí me piden 40 o sea sólo para subir un nivel me están pidiendo 70 de cobre blanco es una exageración vale es una exageración las botellas todas son importantes también vale las botellas igual las botellas esta me pide 23 y aquí me piden 30 y cuando somos a nivel 8 en vez de pedirme de esta botella se me van a pedir de las botellas grandes que son ahora hablaremos después entonces el cobre blanco chicos quedamos que es importante aunque aunque te lleves dos o tres a la base bien buenos son vale porque eso te lo empiezan a dar en las zonas amarillas de piedra pues ya te empezará a dar con blanco cogerlos siempre o sea importantísimo vale más aparte para hacer los picos de acero te piden cobre blanco te piden tres 3 cuando tú vayas a por ejemplo por roble te vas a tener que llevar cuatro hachas de acero salvas a tener que gastar 12 de cobre blanco para ir a una zona de roble y llevarte todos los los árboles vale y 33 4 del mismo pasará con el cobre dorado vale cuando vayamos a hacer picos de oricalco te piden cubre dorado te piden tres o sea 34 lo mismo pasará con este así que también lo metemos en categoría buena esto de aquí chicos lo podéis coger vale pero son para hacer armas un poco mediocres vale porque a la que tú ya empieces a hacer estas armas vale esto esta arma nunca la vas a crear tú nunca la vas a crear cogerlo pero sí o sí tiene que elegir entre un material un poquito más importante que esto lo dejáis vale por ejemplo este material es esto sí que cogerlo esto es el que cogerlo porque los arcos siempre van bien cuando ya seis niveles altos pues obviamente este arco va a ser una porquería o sea yo esto ya no lo cogería pero no pero como tampoco te dan tantos no no pasaba por cogerlo vale luego una que empecéis a hacer para el originario que os piden esto tengo 900 placas chicos por eso digo que las placas no son importantes vale cobre blanco así que es importante y tal los objetos estos especiales nos van a salir muchos así que cuando los cojáis o sea cuando los hagan los cogéis y punto esto aquí también que te da las perreras eso todas las perreras esto todas las perreras o sea si os fijáis todos estos sitios este 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 y este vale y este te dan las perreras incluido este también incluido también es todavía bien y este creo que ya no como si esto también te puede dar las perras vale luego ya el resto de itens raros o sea este por ejemplo esto 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 vale te lo dan las cajas estas de aquí que te dan diariamente estas cajas o en la coda locura que aún no está implementada esos ítems si los queréis cogerlos vale porque puede ser que más adelante en la buena utilización también todas las recetas vale entonces esos sitios siempre cogerlos vale eso te hacen las armas y tal luego importante vale o sea esto ya lo hemos dicho esto también son importantes este es que sale la zona amarilla de la zona amarilla de cuatro calaveras de piedra vale y no sé para qué sirve pero a lo mejor luego más adelante pues meter alguna receta que te pidan esto cogerlo valiosa también no sabemos para qué sirve pero ponernos en internet son importantes esto empieza a andar en las zonas rojas chicos y es para hacer escudos también cogerlo el cobre igual cosa de cobre esté igual o sea también cogerlo porque es tan importante como el otro cobre vale como el cobre de la blanco o el cobre dorado lo que pasa que con este paso vamos a poder hacer picos de nivel 2 pero bueno es importante ver el cobre vale esto es esto sería el hierro vale esto sería el metal vale pues sería esto la piedra chicos es importante toda vale es importante toda pero sobre todo el granito vale granito es en el nivel intermedio que para subir a nivel las mesas hasta el nivel 7 o así te van a pedir mucho 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 granito mucho muchísimo vale pero por ejemplo para hacer cofres y para subir de nivel también van a ir pidiendo piedra normal y piedra refinada vale todo está bien importante o sea yo prefiero por ejemplo no tengo casi tengo muy poquita porque siempre voy haciendo cofre días a subir a nivel 2 siempre te piden piedra refinada entonces cosas las casas entonces la piedra al final yo voy siempre escaso eso sería la piedra y luego el balsato pues ya sería a partir a partir de nivel 8 la mesa de trabajo pues te van a pedir basato en medio pedirte granito pero hasta llegar en nivel 8 te van a pedir mucho mucho granito vale luego la piel la piel la tela todo esto vale importante vale esas rarezas esto como os he dicho antes vale las estas cosas por ejemplo estas que son para hacer mochilas y tal esto al final se hace muchas veces las perdedas esto al final te va a acabar te va a acabar sobrando ves aquí tengo ya casi doscientas vale lo que sin por lo que sí que es importantísimo vale es la piel la tela te trabaja regalamos a esta tela te va a regalar esto es para hacer tela de esta cosa yo estoy en el cojo o sea semillas ya ni las cojo vale pero lo que nunca dejó es piel porque porque la piel te lo va a pedir para hacer las armaduras te lo van a pedir para hacer la mesa de trabajo y te va a pedir mucho a la mesa de trabajo para subir de nivel para hacer los cofres para hacer muchísimas cosas entonces dedicar tus 20 de estas estas 20 se convierten en 10 de estas vale pero esto también sirve para hacer agua para hacer los odres porque porque sólo cogiendo de los mapas nunca vas a tener suficiente agua y si lo vas a tener que gastar piel de ésta para hacer odres entonces la piel es importante luego esto los ovillos estos con unas que tengáis 300 tenéis 400 deja de coger vale porque os dan muchísimos sí que es verdad que te lo piden alguna alguna pieza de ropa pero cuando ya eres nivel 50 nivel 60 no te vas a crear estas piezas de ropas a base y desnudo porque vas a tener mucha vida y lo dicho no te van a pegar casi y aparte te vas a poder curar con curaciones vale pero sí que es verdad que esto por ejemplo no te pide te pide esto a ver es que esto te lo regalan chicos es que esto te lo dan en cualquier sitio te hinchas a cogerte algo entonces no es importante no es importante chicos vale y luego sin embargo la piel pues como fijáis piel te pide todo también te pide piel es y no te arreglan tanto entonces la por eso digo que la piel es muy importante vale la tela esta pasa igual vale la tela este pasa igual que con esto cuando vas a hacer una roja cuando haces el dolme esta tela empieza también a sobrarte a sobrarte esto tengo 500 cosas para gastar esto nunca me lo voy a gastar vale y entonces para hacer las mejores ropas vale te va a pedir esto pero bueno es importante pero no tanto vale esta quizás sí que sea un poco más importante porque tú una vez que llegas a nivel 50 vas a subir a nivel 80 rapidísimo entonces ropa buena 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 con mucho te vas a crear esto mucho te vas a crear esta mano y ésta te pide nada o sea ésta te pide lo más que claro que me pide que mejor me duele un poco es esto de aquí vale pero esto como todo regalan no pasa nada chicos mal como yo yo por ejemplo voy a una zona roja me hago un set de estos no me hago un set de estos vale porque estos aparte que todo regalan en los cofres de hacienda o sea este sector del cofres de hacienda pues yo desde ese paso también olímpicamente vale y voy con esta cuando por ejemplo cuando habrá la locura seguramente pues ahí empiece ya a llevarme este set que me lo están regalando en en esto pero yo para hacer es este set vale me haré seguramente este que me da mucha más defensa vale entonces la tela lo importante es coger la piel no la tela vale la tela coger tener un retén de 300 400 y luego ya cuando tengáis eso ya no coge más y mundo y ahora vamos a pasar a los objetos importantes van a objetos importantes en este orden sería primero llevaron la comida una gente ya tenga ese parculo curación o lleváis el agua la y la carne y las alubias tener un retén de 300 400 y luego ya ahí pues vais rellenando vale luego ya va el acero el acero de que cogerlo todo la piel hay que cogerla toda vale y esto no es tan necesario esto no está necesario la figura tampoco la piedra pues al principio te habrá pedido un poquito para hacer los cofres y tal pero bueno que al final estamos en eso y me de coger fibra pues yo que si vais a una zona por ejemplo de el esto del oso vale el elemento del oso pues ahí os vais a llevar ya 20 de 20 de tela si vais al elemento de sacader os vais a llevar 20 de tela normal sea más es más importante la tela normal o sea la tela de nivel 1 cosa que no tengo me la gasta todo vale es más importante la tela de nivel 1 o sea esta tela que esta tela porque esta tela no te va a regalar o sea esta tela tienes que hacer que cogerla en eventos vale y esto te arreglan por todos lados o sea es casi más importante llevarte 20 de esto o 10 de estas que 20 de estas por ejemplo vale porque esto te lo va a pedir para hacer los vendajes y la mesa de trabajo se trata pedir mucho y está a malas penas eso sería la tela chicos luego las las botellas importante cogerlas todas vale para hacer los potis para hacer porque las potis estas te rellenan directamente 300 no no tardan los asos son buenas las botellas son buenas y luego puedes cambiar botellas pequeñas por botella medianas y por botellas grandes entonces las botellas importantes e importante siempre lleva atrás vale los martillos obviamente también o sea esto yo creo que no hace ni falta decirlo vale y estos chicos aquí empezamos a atraer materia el polvo de huesos al principio al principio vais a coger los huesos estos para quedar los polvos de huesos para hacer la tintura ósea pero una vez que lleguéis a nivel 50 que ya empecéis a hacer el dolme no hace falta ya nunca más huesos ni coger nunca más polvo de huesos al menos por ahora vale porque porque directamente nos van a dar la tintura ósea y adentro las vais a hacer las compresas directamente vale así que el polvo de huesos se queda quedan eso y luego eso también luego esto os lo van a dar en los cofres de hacienda y eso entonces esto no se va a coger de los de estos pero bueno lo vais a coger de los cofres y luego lo vas a vender aquí el pegamento importantísimo también importantísimo hay que coger todo el pegamento porque porque todos los cofres cuando lo suben de nivel te van a pedir siempre pegamento así que pegamento importantísimo esto ya no hace falta esto para hacer las armas nuevas vale esto va a ser casi tan importante como el barniz ósea como él la brea que diga perdón la brea esto es importante como abre esto es importante como la brea el aceite si queréis hacer una base bien bien llena de barricadas coger siempre el aceite la acera una vez que ya tengáis una opción y que ya hayáis subido todas las mesas la acera ya no hace falta cogerla al igual que esto tampoco vale esto vale los cofres de las cosas estas que os dan estos son las cosas que te dan en los mapas normales de mapas verdes esto esto por ejemplo te darían el mapa amarillo esto está en el mapa amarillo de piedra este el mapa amarillo de de madera vale y este todo en los dos esto sí que es importante cogerlo porque los cofres te dan cosas buenas y esto esto de aquí no sí y esto de aquí esto de aquí y no o sea mentira esto es todo el mapa amarillo de esto te dan mapas rojos lo que te da el mapa amarillos es esto esto y esto y esto esto y esto también mapas rojos vale que eso para que en el comerciante intercambiar por objetos a por cofres y esos esos cofres para las cosas buenas vale esto para que te den nuevas habilidades o sea esto es importantísimo coger a todos los demás para verdes cogerlos a principios y luego ya no y luego ya rompí todos allá de mapas verdes ya no cojo nada de eso luego las cadáveras estas son importantes para haceros botellitas las cadáveras también son importantes cogerlas en las actas de decirlo también porque luego los van a pedir para hacer las potis permanentes vale algunas cosas esto obviamente son los colgantes de los colgantes para intercambiar con la ranita vale yo por ejemplo la iglesia como yo no lo hago me queda con esto de aquí vale y obviamente esto siempre cogerlo esto es obviamente que sí y aunque se os acumule muchos de estos vosotros seguí cogiendo porque porque por ejemplo tener esa imaginar que estáis dos tres semanas un mes dándole caña y haciendo todos los días a cien a todos días haciendo al final os van a sobrar vais a tener 60 de estos y porque tú cada día puedes cambiar solamente la final pues te van a acumular pero tener en cuenta que algún día no vais a poder hacer haciendo en donde podéis gastar lo que habéis acumulado anteriormente para coger cofres gratis y cofres buenos obviamente vale entonces esto siempre cogerlo también mi recomendación los remaches estos te empiezan a sobrar muchísimo cuando empiezas a hacer muchos dolmens así que no yo que sé y a lo mejor llegar pillar en unos 300 400 y dejar de cogerlos vale pero también verdad que para hacer las nuevas armaduras y todo eso te lo piden mucho entonces es un objeto avanzado pero yo para mi gusto te dan demasiado luego estos objetos que te lo pueden dar en zonas rojas y en zonas amarillas que son objetos especiales estos objetos son para hacer las potis permanentes o sea estos objetos siempre cogerlos cada uno de estos los coges todos aunque solo llevéis uno porque sólo vais a llevar uno por zona con mucho vale cogerlos todos porque yo por ejemplo en todo el tiempo que llevo cuando sólo he cogido estos bajos recogido pocos o he tenido mala suerte estos objetos ya he dicho que te lo dan en las perrinas así que lo cogeis y tal las velas igual vale las velas una vez que ya empezáis ya habéis salido de los primeros compases del juego las velas os van a sobrar también no hace falta coger tantas velas esto sería el nivel avanzado de la brea el barniz vale a partir de la mesa a partir de nivel 7 el nivel 8 en vez de 20 brea te van a pedir barniz barniz y pasta alquímica y esto vale entonces la brea es lo más importante junto con la variedad de la varilla de hierro la varilla de hierro y la brea es fundamental también o sea esos si se tiene que dejar carne dejáis carne o sea este es la brea junto con la varilla es lo más importante vale estos objetos ya ya os he dicho que esto a partir de nivel 60 el cofre diario te cambia entonces me darte los objetos de medianos te dan estos objetos que que son para hacer las cosas avanzadas y la madera chicos deciros que la madera de abedul es muy fácil de coger o sea el leño este cosa esté muy fácil de coger pero luego está esta madera el leño de fresno esto si os lleváis tres llevarlo porque porque es muy importante chicos es muy importante y escasea bastante entonces esto deben llevarlo vale con veces a ir a la zona amarillas pues ahí empecéis a pillar un poquito más pero claro es que estos leños esto de esta tabla de fresno te van a pedir un porrón pero un porrón que no flipas hasta que no seas hasta que no subas las mesas a nivel 8 que ya te empiezan a pedir este te van a pedir muchísimo y aparte te lo piden las armas o sea muchísimo y importantísimo importantísimo también os tienes que llevar sí o sí el carbón siempre el carbón siempre todos dirigidos vale y lo voy a poder los anillos y la ropa pues se nos va a acumular muchísima ropa normal o sea pecheras pecheras se va a acumular muchísimas y yo ya pues está empezando a gastar pecheras pues para irme a cualquier sitio para ir gastando vale porque pecheras es lo que más os va a sobrar cascos y todo esto lo que vais a ver va a ser a partir de clase de tabanes porque te lo dan los cofres pero si no si no sé esto pues y claro y los guantes de mago bueno ese tema que te lo va a dar la hacienda pero todo demás va a ser pecheras así que al final las pecheras te acaban sobrando ya me estoy gastando estas vale para no dejar ningún en la base me voy a gastar todas da igual que sean de vago me ha llevado para que me en defensa y hasta que vaya una zona amarilla me da igual y así yo creo que ese sería el orden chicos la brea y él y la barra de acero o sea barra de hierro que serían estado aquí o lo voy a enseñar al momento vale el orden sería este chicos lo voy a hacer ahora el orden que yo cogería los objetos sí o sí tanto jugadores medianos como jugadores avanzados vale el orden sería este chicos que está varias me refiero volver a enseñar los clavos y las placas estas te sobran muchísimas a ver si encuentro las varillas esta varilla esta varilla esta varilla de hierro junto con la brea es lo más importante luego e importante chicos la carne la carne las olivia no son tan importantes porque da muchísimas cuando ya sea el nivel 50 empezar a acoger el pimiento vale el pimiento el cuero las botellas de agua para haceros para hacer todo básicamente las botellas de agua para todo las vallas son para hacer los jugos estos para que te van a pedir que te lo van a pedir para hacer las potis éstas van a pedir para hacer las potis éstas pero bueno vayas yendo a tres o cuatro zonas verdes tienes para un montón de tiempo no vale para hacerte un montón de potis éstas obviamente vale sería este orden brea la vara de hierro la carne aunque aunque digáis mucho que la carne no es importante chicos y yo demuestra que sí vale yo demuestra que sea para hacerte estos calditos vale este caldito es mucho mejor es mucho mejor que que las alubias es mucho mejor entonces es importantísimo la carne vale todo otro viene siempre éste está bugeado éste está bugeado así que como vais a hacer este os hará este y luego pues éste también vale veis y las setas cuando vayáis a por ejemplo al evento del oso o coger las setas o guardéis hay unas cuantas setas para luego cuando cuando estéis disponibles a hacer esto de aquí vale hacéis estar aquí porque yo por ejemplo primero tengo un montón de esto tengo un montón pero de esto tengo poco vale setas cuando vayas también vais cogiendo setas para hacer un resto luego importantes valen las cosas y obviamente las cosas importantes que hay que son para hacerlas por las potas permanentes obviamente vale obviamente vale para hacer estas potas permanentes vale por ejemplo que te piden 10 esto te pide 10 esto te pide 10 esto te pide 10 veis estas cosas son importantes vale chicos por ejemplo y a ver que no me deja nada o sea esto sería también importante la carne el acero aunque aunque veis que tenéis 300 también coger todo hacer lo que podáis y yo creo que esos serían los objetos más importantes y la piel vale la piel importantísima vale también importante ser la piel y la carne y esto sobre todo a principios sobre todo a principio esto nunca lo dejéis vale pero luego ya una vez que empecéis a tener el báculo de curación no hace falta tener tantas ventas y todo y todo eso entonces al principio sí pero yo de vosotros haría un reten bastante grande pues acaso algún día pasa lo que os he dicho antes de que esto empieza a gastarse por usos y luego ahí tenemos que tirar de hojasoles para hacernos vendajes y todo eso y yo creo que eso serían los objetos más importantes como los que os he dicho chicos vale espero que os haya servido este vídeo de este vídeo explicativo de ítems d porque yo que sé mucha gente la carne por ejemplo no tendría bueno cojo carne pero bueno tengo que dejar algo dejó carne pues los chicos la carne es importantísima para hacer eso vale para la comida así que era chicos un saludito espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chao chao